Hay una canción que usted debe conocer que dice Abrazos, no balazos Abrazos, no balazos Son unos hipócritas Estoy muy bien y les voy a ganar Aunque se una les voy a ganar Estoy al 100 y les voy a ganar Aunque se una les voy a ganar Serénate, no te enojes No te enojes No te enojes Como dices tú Ricky Ricky Canallín Ricky Ricky Canallín Dale un abrazo Dacelo No me des abrazo Abrazos, no balazos Abrazos, no balazos Mi mamá no sabe leer y escribir es mi héroe Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video